Buenas noches. En Caimanera, total tranquilidad. Tres ciudadanos que alteraron el orden público bajo los efectos del alcohol y tuvieron la respuesta de las autoridades y la población. Total tranquilidad en nuestro territorio. Se puede observar las calles totalmente vacías y transmitimos la tranquilidad para nuestra población y nuestro país, que en Caimanera es nuestra primera pinchera antiimperialista, con total tranquilidad. ¡Libertad, libertad! Gracias.